Bien, acá estamos con Al, cantante de Al Solo, bienvenido a Diez Música, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y bueno, queríamos conversar un poquito con vos, porque después de rodar por el interior del país, tocar también en el Gran Buenos Aires y Capital, la banda llega por primera vez a la trastienda este viernes 22 de junio. Bueno, contame un poco cómo se prepara el grupo para este show tan especial, teniendo en cuenta que es, digamos, como el debut de la banda en este lugar tan conocido en Buenos Aires. Exactamente, o sea, es la primera vez que tocamos la trastienda, espero que no sea la última, probablemente no sea la última, porque la banda viene muy preparada. ¿Viste lo que dicen? Es un show especial, tratamos que no sea tan especial para que nos sobrepase, pero realmente la gente que está con nosotros y la gente que toca de oído sabe que es como la vara para pasar a un nuevo momento. Es el final de algo y el principio de todo lo demás. Es un show que estamos preparando, va a haber invitados, va a haber vientos, o sea, va a ser un show completo, esperemos de más de una hora y media, como mínimo una hora y media, temas nuevos del nuevo disco que está pronto a salir y después temas también clásicos, entre comillas, pero por qué no clásicos que ya la gente conoce. Y más que eso no lo puedo decir, pero porque queremos que la música hable por nosotros. Y más allá de recorrer temas viejos, sé que en este show, como vos bien decías, van a adelantar algo de Me Basta, que es el nuevo disco del grupo. Contá un poco qué características musicales va a tener este próximo álbum y en qué se diferencia, si esto es así, de Canciones Imposibles, de lo anterior. Bueno, es muy distinto. Primero, Canciones Imposibles, un disco que quiero mucho porque está hecho a fuerza y acción. Es un disco rockero con mucha melodía, pero con una banda de rock entera. Este disco empezó muy solo, yo la banda no la tenía. La banda se había desmembrado antes de empezar a grabar de Me Basta. Y terminó, o sea, empezó solo y terminó con una banda hecha y derecha que creo que es la más fuerte y la que quiero quedarme para siempre, digamos. Entonces, para empezar, es un disco de aprendizaje, es muy acústico, es un poco introspectivo. Va a ser muy interesante tocarlo en vivo porque estamos haciendo canciones que empezaron solas, o sea, en esqueleto. Ahora estamos haciéndola con toda la banda, digamos, con siete músicas tocando al mismo tiempo. Entonces, ya de por sí, el disco es, tiene una beta acústica, es muy acústico, pero tiene mucha fuerza y tiene mucha, si se quiere, tiene un poco de oscuridad. Termina alegre, pero empieza, es un disco casi conceptual. Empieza muy tranqui y muy introspectivo, muy para adentro, pensando las cosas que uno estaba haciendo. Mira, para frasear es un disco sobre el sabor amargo de haber aprendido. Se aprendió bastante con este disco y es una etapa determinada para empezar con una nueva etapa. Tal cual. Y contame, ¿de qué hablan las canciones de Al Solo? ¿Qué es lo que te motiva a la hora de escribir? Bueno, yo creo que las canciones, el otro día me dijeron que las canciones, una vez que uno las hace, ya no son tuyas. Es como que, si las haces, el otro puede pensar lo que quiera y está bien. Ya son parte del que la escucha. Por supuesto. Yo redoblaría la apuesta. Yo creo que las canciones, incluso antes de hacerlas, ya no son tuyas. Están ahí y uno las pesca. Hay que salir a pescar canciones. Hay que salir a pescar canciones, o sea, hoy, por ejemplo, estoy haciendo, estoy hablando con vos y no puedo pescar canciones. Hay otra gente pescando canciones. Cuando me pongo a pescar canciones, a veces, o sea, están ahí. Y hay algunas que son peses grandes, otras sirven de carnada para otra canción, porque son tan malas que, viste, sacan lo más chiquito de la canción y las hacen otra. Entonces, no sé si es influencia musical la primera. La primera es el instante. Somos instantes, decías, no sé quién decía que somos instantes. Y es verdad. O sea, hay que, una cosa que aprendí es que uno está en el momento, y si la canción está ahí, puede hablar de cualquier cosa. Pero siendo un poco más específico, yo creo que me inspira todo lo que pasa alrededor mío. En el disco anterior era muy mío, Canciones Imposibles. Y este Me Basta empezó, o sea, con las cosas que tenía que saber adentro. Y terminó como casi multitudinario. O sea, que habla de mucha gente, cosas sociales, emocionales, sentimentales, psíquicas, si se quiere. Poesía urbana, pero no de la esquina y la cerveza, más que nada. Poesía con un poquito más de, no sé, de sabor, digamos, no sé. ¿Le diste a Cortázar alguna vez? Sí. Bueno, nada que tal. No mentira. No, bueno, o sea, una mezcla entre lo más tranqui de Cortázar y lo menos tranqui de... ¿León Gieco? ¿Pone que cuando León Gieco se pone a escribir sobre algo no tan... tan... polemis... ¿Tan polémico? Tan polémico, ¿por qué no? No tan algo tan polémico y un poco más personal, que es el Gieco que más queremos. Bueno, ahí. Buenísimo. Y bueno, ya hay un adelanto, digamos, de este disco, hay un video que está rotando, que es el tema Nunca estuve solo, donde, digamos, lo folk o lo acústico está muy presente, más allá de que decís que ahora como que la banda está más eléctrica o quizás un poco más rockera con la gente que se fue sumando. ¿Con qué bandas o con qué músicos te identificás o estás influenciado de alguna manera? Mirá, es raro. Primeramente, o sea, yo empecé escuchando música rock, sigo escuchando, hay cosas que uno va dejando atrás porque, no sé, ya no le pican tanto, pero si te digo que mis influencias van desde Kiss hasta Tom Waits, no estoy mintiendo. Bueno, me gusta rock nacional también, pero no, rock nacional yo le tengo una especie de, tengo una relación amor-odio, o sea, con rock nacional, porque es nuestro y es lo, hay cosas excelentes, pero es muy etilista, si se quiere, ¿no? Entonces, etilista en alcohol, sí está bien, ¿por qué no? Y lo que tiene que ver es que, o sea, yo qué sé, puedo escuchar una gran canción, amo a los redondos, El Niño Soler me parece lo más de lo más, pero no está de un lado más artístico y no tan pasional, no tan futbolero, así que, yo creo que podemos coexistir y convivir la misma banda de rock a los viejas locas o los corretores paranoicos y algo un poco más, digamos, pop como Suad Estéreo o, decime una banda pop. Sí, Suad Estéreo o, bueno, en su momento, o Virus o... Virus, mirá, ahí está, una banda del carajo, Los Abuelos de la Nada, Los Abuelos de la Nada también, de ahí salieron todos músicos, productores espectaculares y podían hacer de todo y no se encasillaban en algo. Bueno, la idea es esa también, de venir con algo muy Tom Waits y terminando que suene como que si Tom Waits cantaría maquillado en Kiss. Claro, sí, no, el tema no es nunca suciarse. Claro. Y el hecho, digamos, de, bueno, tanto tu disco anterior como este, sale o está grabado de manera independiente. Sí. ¿Esto, digamos, es por convicción o es como solamente un primer, paso para llegar quizás a una discográfica grande? ¿Te interesa, digamos, avanzar en su sentido? Bueno, el que es por una elección... Solamente se puede hacer así porque es la única manera que hoy día pueden hacer los artistas como nosotros. O sea, hoy día queremos la banda armada, somos una banda, podría nombrarlos por supuesto porque es muy importante saber que la banda es una banda de hecha y derecha. Pero, para volver a tu pregunta, ojalá que, no sé, que la revista Tendencia nos saque en su tapa el próximo mes. La idea es que sin prostituirse, sin hacer algo que yo nunca haría nada, que no, pero no, ni siquiera por convicción, porque lo tengo adentro, soy tan... somos, somos una banda tan chispita de lo Marcela que no podemos hacer otra cosa que lo que tenemos en la cabeza. Dicho eso, por supuesto que las compañías hoy día no están firmando a nadie porque lamentablemente la venta de discos se bajó muchísimo. Pero estamos acá dispuestos a que cualquier cosa que haya nivel artístico alto, más dinero para el que realmente se lo merece, que es el artista, estamos acá. Así que solamente si es independiente es porque lo hago de corazón, lo hago porque lo siento, no lo hago ni por la fama, ni por el dinero, ni por las mujeres, pero si esas tres cosas tienen que ver con una compañía, el teléfono lo tenemos todos, vos también. Buenísimo. Bueno, ahora se viene, como habíamos dicho al principio, una fecha importante para el grupo como es esta en la trastienda, pero ¿qué sigue después de este show? ¿Cómo sigue el 2012 para el solo? Bueno, este show, como digo, es el último show grande y muy grande, están todos invitados, antes de la salida del disco. El disco tiene que terminarse y se va a editar en septiembre, ya está todo apaldado para eso. Y después, con mucha también, todo a pulmón, pero vamos a hacer la gran presentación en un teatro muy importante de Capital, incluso para algunos, eso es para polemizar después, si es más o menos que la trastienda, yo toco en cualquier lugar de la misma manera, poniendo todo en el escenario, pero vamos a presentarlo en un teatro importante, con dos letras nada más, de Capital Federal, para noviembre. Así que eso es lo más importante, terminar el disco y ponerlo a la venta, en todas las maneras posibles y probables, y girarlo. Vamos a ir al Pico, a Trinclauken, a Concordia, allá está Luján y La Plata, esos shows están confirmados para después de agosto, fin de julio, principio de agosto. Pero por ahora, realmente, si no te miento, la idea es no mentir, estamos con la cabeza muy puesta en la trastienda. La Trastienda es el show, por ahora es el antes y después, más que nada emocional para la banda. Es una gran oportunidad de mostrar que realmente estamos para salir de, para golpear la puerta de la primera. Buenísimo. Adiós, te agradezco mucho por tu tiempo, por esta nota, y lo mejor para este show y para el disco que se viene. Gracias, por supuesto, me parece que no está para nada mal, porque al solo ya es una cosa junta, al solo, como el disco me basta, nombrar a los chicos que son tan importantes, o más que yo ahora. Pero escuchá bien esto, eh. Bueno, Mariano Pipi Guarnier en teclados, que es un profesor de la música, ha tocado con todos, y ahora toca con nosotros, y no lo vamos a dejar ir. El Chino Martín, en guitarras, de Trinclauken, para quedarse en Buenos Aires para siempre con nosotros. Fernando Cornejo, en batería, un tipo que lleva el show noche tras noche, siempre a un nivel alto, y es, no más si fuera de una banda, es tener un buen baterista. Y, por supuesto, Sergio Lombardo, en bajo, que es el tipo más grande, más alto, y con más claridad musical que con el que le he tocado en mi vida. Esa la va.